Bueno, buenos días de nuevo. Ya voy a dejar de decir buenos días, porque ya estoy cansado de dar siempre buenos días. Muchas gracias. Vamos a continuar con Yannick, que ha venido a vernos desde Bilbao. O sea que, bueno, pues como todos… ¿No se oye? ¿Hola? Hola. Bueno, os decía que vamos a estar con Yannick, que es un hombre de Bilbao que se dedica a dar formación de WordPress. Desde su proyecto, que se llama La Máquina del Branding. Correcto. Y, bueno, pues hoy nos va a dar una formación de cómo hacer una web usando una serie de herramientas. ¿De acuerdo? Preguntarle y abusar de él. Sí, por favor. Me encanta. Está acostumbrado a esto. Si fuera por mí, sería un minuto de ponencia y… La formación, o sea que, bueno, podéis abusar de él, ¿vale? Muchas gracias, Yannick. Vale. Bueno, pues vamos allá. Gracias. Bueno, voy a hablaros de JetEngine. JetEngine es un plugin que básicamente nos va a permitir ser creativos a la hora de trabajar la funcionalidad, ¿vale? Quiero llegar a ese punto, a este punto para que entendamos a qué me refiero. Y vamos a ir pasando por varias pases, varias decisiones a la hora de enfocarnos, pues eso, a la hora de creación de un proyecto. A ver, aquí me acoplo, aquí no. Aquí mejor. Vale. Vamos a hablar con Miguelín, que quiere hacer páginas web y vamos a darle consejos para tomar decisiones a la hora de construir un sitio medianamente avanzado, ¿vale? Pero que cumpla, pues bueno, pues con todas las… ¿Se ha ido? ¿Se me sigue oyendo? ¿Ah, sí? Ah, es que ahora no oigo yo el monitor. Vale. No, ya está. Perfecto. Vale, vale. Ok. Vale, vale. Así que bueno, vamos allá. Lo primero que yo le preguntaría a Miguelín, que quiere hacer páginas web, es cómo quiere el diseño, ¿vale? Aquí esto es una cosa que casi todo el mundo conocemos, este tipo de dilema, en cuanto a si queremos un diseño personalizado o un diseño a medida. Yo suelo hacer mucho esta diferenciación y es que normalmente cuando hacemos algo personalizado solemos utilizar algunos de los temas que tenemos en el repositorio de WordPress o incluso otros que podemos encontrar por ahí, donde hay una serie de opciones que nos permiten personalizar ciertas cosas. No lo hacemos todos nosotros, sino que personalizamos un poco cómo es ese aspecto, ¿no?, que va a tener la página web. Estamos hablando del diseño. En estos casos, yo suelo decir que es el negocio el que intentamos adaptar al tema, ¿no? El tema es el que en WordPress está dedicado a eso, ¿no?, a formar el diseño de nuestra página web. Y nosotros, bueno, pues claro, como no hacemos exactamente lo que nos da la gana, jugamos con las opciones que el desarrollador del tema nos ha dejado para poder jugar y darle un diseño, pues bueno, el negocio al final, en cierto modo, se tiene que adaptar. No puede venir el cliente y darnos, pues eso, una servilleta exactamente lo que quiere hacer, porque estamos usando un tema con una serie de opciones. Pero, Miguelín, te diría que tienes otra opción, que es hacerlo a medida. A medida es diferente que personalizado. Ahí ya sí que somos nosotros exactamente donde ponemos cada cosa en su sitio y somos nosotros los que, en cierto modo, creamos ese tema. Aquí es distinto. Aquí el tema sí lo adaptamos al negocio. El negocio puede permanecer inamovible en cuanto a lo que necesita, porque nosotros vamos a crear algo totalmente adaptado ahí, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, normalmente se hace con código, ¿vale? Lo lógico sería, pues bueno, utilizar el sistema de templates que tenemos en WordPress o una serie de plantillas en PHP, conocer un poquito cómo funcionan sus bases de datos, sus funciones que nos provee ella y hacer esto. Pero Miguelín tiene un problema, dice que no sabe código, incluso, bueno, no sé lo que no sepa, igual ni siquiera le interesa o no quiere meterse en ese mundillo, pero no te preocupes porque aparte de la opción de tener que estudiar todas estas cosas, CSS, HTML, JavaScript, HPI, bueno, WordPress, se entiende, funciones de WordPress y demás, todos conocemos qué cosa puede salvarle de esta situación a Miguelín, que son los builders. No te preocupes, Miguelín, tenemos Elementor Pro, tenemos Oxygen, Bricks, bueno, hay otros, los que sean, ¿no? Bueno, herramientas, incluso, bueno, el propio editor del sitio de WordPress, ¿no?, que ya lo conocemos también, que te va a permitir hacer algo a medida en cuanto al diseño sin que tengas conocimientos de código, ¿vale? Así que, bueno, hasta aquí todo resuelto. Pero, ¿qué pasa ahora con la funcionalidad y la estructura? Hemos dicho que los temas son los que están pensados para trabajar el diseño de las páginas web. Y, de hecho, esto tiene que ser así, tenemos, ya de paso lo incluyo, lo suelo decir siempre, pero está bien volverlo a decir, tenemos que intentar no utilizar temas que incluyan funcionalidades, más que nada porque no quiero que una funcionalidad esté pegada a mi tema. Yo mañana quiero poder cambiar de tema sin eliminar esa funcionalidad. Típico ejemplo de un tema para restaurantes que tiene cosas de restaurantes, tiene una carta de restaurantes y cosas así, pues yo no quiero que eso esté en el tema, ¿vale? No quiero que esas funciones estén en el tema, más que nada porque si mañana cambio el diseño se me van a ir los platos a la mierda. No tiene sentido eso, ¿vale? Diseño y funcionalidad, WordPress se pensó así. Temas, plugins, para eso están los plugins y para eso están los temas, ¿no?, para cada cosa. Así que, en ese sentido, ¿qué pasa con la funcionalidad y la estructura? Pues nos pasa algo parecido con el tema de los plugins. Nosotros cuando utilizamos plugins de terceros estamos añadiendo funcionalidades a nuestro WordPress, tenemos, pues ya sé, WooCommerce, tal, no sé qué, el plugin para reservas. Bueno, hay una serie de plugins que podemos utilizar que han desarrollado otras personas y hay muchos, se pueden hacer muchísimas cosas, pero al fin y al cabo, nosotros normalmente vamos a tener que adaptar el negocio al plugin, a lo que haga el plugin. Y de hecho, cuando estamos empezando y hacemos nuestras primeras páginas web, nuestro speech con el cliente, muchas veces es del tipo, mira, yo sé que necesitas todo esto, pero yo no soy programador, ¿no? Imagínate, en el caso de Miguelit, y tenemos una serie de herramientas, que son estos plugins. Entonces, yo no sé exactamente cómo lo quieres, vamos a cumplir los objetivos que tú quieres. Ejemplo, vender unas casas rurales que tienes, pero todas las cosas exactamente como las quieres, en el panel de control, que si quieres un calendario y no sé qué de forma, pues nos adaptaremos a lo que hay aquí, en esta serie de plugins. Se lo enseñamos al cliente, miramos a ver si le funciona y si cumple sus objetivos, ya adaptaremos su negocio a ese plugin, a esas funcionalidades. Pero existe otra opción, igual que con los builders, existe la opción de hacerlo a medida, de hacer tú las funciones a medida. Ah, que el cliente dice que quiere alquilar sus casas rurales, pero no le vale con un plugin X que ha hecho otra persona que no sé lo que tiene. Tiene que tener exactamente esto, un calendario de esta manera, lo quiere a medida. Bueno, en ese caso, Miguelín, ya sabes lo que toca, a estudiar, a estudiar código, CSS, HTML, JavaScript, todo esto para hacer tus propios plugins, que sería lo lógico y lo normal y como se ha pensado, ¿no? Un poquito WordPress. Pero existe también otra solución para Miguelín, igual que pasaba con los builders, y ahí llega JetEngine. JetEngine es un plugin que nos va a permitir, digamos, ser creativos, igual que con los builders, podemos diseñar cosas a medida, con JetEngine vamos a poder crear funcionalidades y estructura de la página web a medida. ¿Qué significa esto? Tú, por ejemplo, cuando tú quieres hacer la página web, bueno, vamos a poner un ejemplo de antes, de un restaurante, bueno, para qué es cualquier ejemplo, una inmobiliaria. Tú puedes buscar un plugin de inmobiliaria, que va a tener una serie de funciones, va a tener unos campos, pero, claro, no tiene exactamente todo lo que tú quieres. Igual tiene inmuebles, pero no tiene agentes para asignar a los inmuebles. Igual tiene, no sé qué, o tiene inmuebles, pero no tiene nada para lo del certificado energético, que hay que poner en los inmuebles. Entonces, al final, estás como limitado por lo que el tío que ha desarrollado el plugin, pues puedas hacer, ¿no? Sin embargo, con JetEngine lo que vamos a hacer es utilizar las mismas herramientas que ya tenemos disponibles en código, porque ni los builders, ni JetEngine inventan nada, ¿vale? Lo que utilizan es lo que ya existe en WordPress, ¿vale? Solo que nos da una interfaz visual para las personas que no les apetece meterse en el mundo del código para que lo puedan hacer ellos libremente. De manera que soy yo el que va a decir, bueno, voy a crear un tipo de cosa, ahora veremos un poquito de qué va, voy a crear un tipo de cosa que son los inmuebles, y voy a crear otro tipo de cosa que son los agentes, y voy a crear otro tipo de cosa que son los campos del inmueble, y le voy a poner esto y esto y lo otro, y voy a crear una relación, y voy a crear incluso diferentes listados que muestren cosas distintas. Aquí quiero poner estos inmuebles, pero hay otro sitio que poner los inmuebles solamente subidos por aquellos usuarios que estén pagando el plan premium, y esos van a salir antes, y esos después, o sea, es infinito, nos permite ser creativos, no estamos limitados a lo que nos deje o no nos deje hacer cierto plugin, ¿vale? Así que eso es en líneas generales lo que nos va a hacer JetEngine, y os voy a explicar un poquito cómo funciona, pero antes, espérate, mi bebé, un poco, porque para utilizar esto necesitas saber cómo funciona WordPress en su raíz, igual que para utilizar un builder como puede ser Elementor, Bricks, el que sea, tú lo que estás haciendo realmente es crear un tema de WordPress. Para poder utilizar correctamente un builder necesitas saber cómo funciona internamente WordPress, necesitas saber que hay una ficha de producto, que hay un listado de productos, una plantilla llamada, por ejemplo, Archive para los diferentes listados, una plantilla para las páginas, necesitas saber que hay autores que pueden tener también su propio perfil, por así decirlo, necesitas saber cómo funciona para poder crear los diseños de cada elemento de tu web, por eso necesitas saber WordPress a la hora de hacer diseño, pero claro, a la hora de hacer funcionalidad más que nunca. Y voy a resumir muy rápidamente lo que necesitáis saber, o lo que necesita saber Miguel y en este caso. Dos cosas nada más yo resumiría antes de ponerte en marcha con todo esto. Por un lado, el funcionamiento de temas y plantillas en WordPress, cómo funciona un tema, qué tipos de plantillas nos podemos encontrar dentro, y por otro lado, cómo funciona la estructura de la base de datos. Esto no es algo demasiado complejo, de hecho, os lo puedo resumir en dos frases o casi. Por un lado, en lo que es la plantilla y el tema, es una estructura muy concreta. La podéis encontrar en la documentación de WordPress, o ponéis WP Hierarchy en Google, y vais a encontrar un esquema como el que os pongo ahí, evidentemente no se ve, porque no se lee, es un esquema con muchas cosas, pero básicamente ahí se ve todos los tipos de contenido que puede haber en tu web. Por ejemplo, hay plantillas para determinar cómo se ven las entradas, las single, tal, archive, los listados, hay diferentes tipos de contenido. Tú entiendes esa estructura. Cuando estáis en Elementor, por ejemplo, digo Elementor porque entiendo que es como una cosa que usa bastante gente, pero tenéis un botón de añadir una plantilla y te pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Una cabecera? ¿Una plantilla de tipo single? ¿Una plantilla de tipo listado para el blog? Pues eso es la estructura de plantillas. Y eso nos da el contexto, el contexto para saber las funciones que nosotros hagamos, tenemos que saber en qué sitios podemos ponerlas. Y segundo, la estructura de base de datos, y en general los protagonistas que tenemos en WordPress, que no son más que esos seis que están ahí. En WordPress tenemos solamente eso, solamente tenemos entradas, tenemos usuarios, taxonomías que sirven para organizar las entradas, por ejemplo las categorías, en WordPress es una taxonomía. Pero yo podría crearme la mía propia de marcas para mi tienda online, eso es una taxonomía, ¿vale? Entonces, entradas, las entradas pueden ser varios tipos. Ya sabéis, ya conocéis por lo menos dos, que son las entradas y las páginas. Las dos son entradas, son posts de WordPress, solo que las páginas son una entrada del tipo de post página, ¿vale? Eso es lo que se llama un post type. Pero tú te puedes hacer un post type de coches o de libros, ¿vale? Y que tenga diferentes cosas, pero al fin y al cabo estructuralmente son entradas. Entradas usuarios, comentarios, ¿vale? Términos, los términos son, si una taxonomía hemos dicho que es marca, términos sería Ferrari, ¿vale? Ferrari es un término de la taxonomía marca, ¿vale? Simplemente es eso. Y opciones, ¿vale? Páginas de opciones, que bueno, las propias opciones que guardamos de WordPress, etcétera. Y ya está. Cualquier cosa del mundo que se cree para WordPress, desde WooCommerce, o sea, me da igual, cualquier cosa, utiliza eso de ahí. Un plugin que un programador haga para una inmobiliaria, pues tendrá que decir, bueno, pues vamos a hacer un tipo de entrada de inmueble. Vamos a hacer que haya diferentes tipos de usuarios, los agentes y los no sé qué. Vamos a hacer que haya varias taxonomías. Por ejemplo, una taxonomía de estado del inmueble, como si fueran categorías, ¿no? Pues para poner eso. ¿Veis? Y se juega con esas piezas del puzzle. Si tú entiendes un poquito todo lo con lo que se puede jugar, ya te puedes poner manos a la obra con JetEngine. Vamos a ver todo lo que pueda hacer y luego os voy a dar una serie de ejemplos. Y luego, por supuesto, todas las preguntas que os dé la gana, ¿vale? Bien, vamos allá. JetEngine es una herramienta bastante, bastante potente, ¿vale? Tiene muchas cosas. Así que, evidentemente, voy a intentar resumirlo lo máximo posible para que se entienda lo que podemos hacer. Yo lo he dividido en estos tres aspectos. Tiene más, pero bueno, lo he dividido en estos tres, que son creación de estructuras, consultas y listados y resultados, ¿vale? En cuanto a la creación de estructuras, es algo que otros plugins también nos pueden dar. Plugins conocidos como Avances Custom Fields, como, bueno, hay muchos, ¿no? Ya sacamos FacePods, el que sea. Sin embargo, las cosas de después no están tan presentes en otros plugins, ¿no? Por eso este también me parece muy especial. ¿Qué tipo de estructura podemos crear? Pues todo lo que acabo de hablar antes, lo mismo. Pues tipos de post, taxonomías, metabox, se llaman a cajitas donde podemos añadir campos personalizados para entradas, para usuarios, yo que sé. Los usuarios igual te apetece que tengan DNI, un campo del DNI, pues le añado un campo del DNI a los usuarios. Los inmuebles igual te apetece que tengan el campo de habitaciones, número de habitaciones, pues le añado un campo de habitaciones y eso lo represento en un metabox, ¿vale? Por eso el metabox es como la caja, es la interfaz, por así decirlo, ¿vale? Podemos crear páginas de opciones, etcétera, ¿vale? Luego tenemos las consultas, que es la manera en la que podemos luego consultar qué cosa quiero mostrar en pantalla, ¿vale? De toda esa estructura que yo me he creado. Y por último están los listados y resultados que es como mostramos en pantalla, ¿vale? Paso a explicar un poquito por encima, ejemplos y tal. Tenemos un creador de estructuras. ¿Qué tipo de estructuras podemos crear? Bueno, pues el custom post type es el nombre que recibe cualquier tipo de post que creemos nosotros personalizado. Tenemos una cosa muy interesante que se llama custom content type, que lo tienen también otras herramientas como pods, por ejemplo, y nos permiten... Aquí tengo que explicar una cosa, porque si no... En WordPress, en la base de datos que hemos visto un poquito antes aquí, una de las tablas que tiene internamente es la tabla de post, ¿ok? Esa estructura es cerrada en el sentido de que, bueno, eso es lo que os he dicho antes, son las piezas del puzzle para jugar. Entonces, si un desarrollador de un plugin o lo que sea tiene que hacer algo, imagínate WooCommerce, el que sea, tiene que meter las cosas en esas tablas, normalmente. Ahora ya veremos, vamos a ver que eso está empezando a cambiar un poco. Pero normalmente todo iba en post, en la tabla post, ¿vale? Fíjate si iban cosas en la tabla post que iban hasta los ajustes de apariencia personalizada de un tema, hasta eso iba en la tabla post, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, los pedidos de WooCommerce, todo lo que era contenido, pues iba en esa tabla de post. De diferentes tipos, hay una columna que es del tipo de post, pero al final iba todo ahí. ¿Qué se está empezando a destilar y a hacer un poco? Últimamente, hacer tu propia tabla para que luego cuando consultes cosas sean mucho más rápidas a consultar, todo funcione mejor. No voy a meterme mucho ahí, porque he tenido una hora aquí hablando los que están contentos. Pero la idea básicamente es que puedes crear no solamente tipos de post, sino cosas nuevas, ¿vale? Una cosa, una tabla nueva para hacerte tus mierdas y lo que quieras ahí, ¿vale? Tenemos creación de taxonomías, ya hemos hablado de ello antes, tenemos custom fees, todo tipo de campos, lo que os dé la gana, por supuesto, los metabox hemos hablado. Y las option pages, voy a hablar de esto porque es muy interesante, el tema de crear páginas de opciones en WordPress es una cosa que a mí me gusta mucho, me agiliza mucho el trabajo con proyectos, con clientes, ¿no? Una página de opciones no es más que una opción nueva dentro de tu panel de control de WordPress y dentro puedes meter, bueno, pues una serie de campos ¿para qué? Yo lo utilizo mucho, solía hacer, por ejemplo, páginas de opciones del negocio, ¿no? Entonces yo ahí dentro metía campos como, por ejemplo, pues bueno, colores corporativos del cliente, el logotipo, pero también información como el registro mercantil, el número de teléfono, los horarios. ¿Para qué me hago esa página? Pues porque yo cuando diseño la web, cada vez que yo tenga que utilizar el email o el teléfono del cliente, lo llamo dinámicamente y le digo que lo lea de la página de opciones. De esa manera, el cliente luego me llama y me dice, oye, Anic, he cambiado el email o he cambiado el teléfono de la empresa, pues no tengo que cambiarlo en 20 sitios, lo tengo que cambiar en uno. En mi página de opciones lo cambio y entonces me he cambiado de todos los sitios donde ha sido llamado. En el pie no he escrito yo el email o el teléfono. Estoy llamando al campo que esté escrito en mi página de opciones. ¿Vale? Bueno, es un proceso muy interesante y me mola. ¿Vale? Eso es la creación de estructuras es lo que podemos hacer. Pero, y aquí viene una de las grandes, yo creo, ventajas que tiene JetEngine que es en cuanto a listar las cosas que vemos en, bueno, son dos partes, tanto las consultas como el listado y resultados es lo que lo hace, yo creo, que más potente, sobre todo para la gente que no sabe código, ¿no? Todo esto, repito, todo esto lo podéis hacer con código y mejor y más cosas. O sea, eso va a ser, nunca va a ser igualado, ¿no? Pero esto es lo más cercano que vais a tener si no queréis tomar el código, por supuesto, y es muy potente, vais a poder hacer, vamos, o sea, yo tengo así, 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 gente que he visto que ha podido empezar a hacer muchos más proyectos a clientes con esta herramienta, porque claro, si no, tú estás limitado, pues eso, a cosas muy básicas, pero en cuanto quieres hacer algo dinámico, que si una cosa, pues eso, con relaciones, con inmobiliarias, con cosas que tienen sus propios campos, necesitas o muchos planes distintos que eso pasa, o si no, una solución como esta, ¿no? ¿Qué nos da esto que os estoy comentando? Primero, perdón, las consultas, el creador de consultas nos va a permitir consultar en la base de datos todo el contenido que tengamos y sacar exactamente lo que necesitemos en cada momento, por ejemplo, lo que os decía, sácame un listado, por ejemplo, de todos los inmuebles, sácame solamente un listado de todos los inmuebles que estén en alquiler, por ejemplo, no en venta, sácame solamente los inmuebles que hayan subido, que hayan sido subidos por un usuario que tenga el rol cliente premium, ¿vale? Y así hasta el infinito, ¿vale? O sea, podéis hacer cualquier tipo de consulta, tanto es así, que no solamente tiene una interfaz, esto no hace falta código, es todo muy visual, pero evidentemente en la interfaz hay un botón, hay una zona que pone post type, ¿vale? Tipo de post, tenéis que entender lo que es un post type, ¿vale? Luego hablamos también. Entonces, la consulta es muy interesante y sobre todo, después, y aquí viene lo bonito para los que no os gusta el código, tiene muchas herramientas para mostrar la info en pantalla, o sea, no es solamente que lo puedas crear, como pipelines como ACF, que tienen mucha potencia a nivel estructural, pero luego no tienen tantas herramientas para poder poner las cosas en el frontend. Aquí vamos a tener del mismo listado de inmuebles que estábamos hablando, por ejemplo, yo puedo ponerlo en un gris, en un slider, en un mapa, en un gráfico, en un... o sea, hay muchísimos formatos y lo mejor de todo es que no os vais a atar a ningún, por principio, ningún constructor concreto, porque JetEngine funciona con GoodEmer nativo, ¿vale? O sea, podéis hacerlo haciendo full-site editing o sin más, o sea, todo lo que estoy hablando funciona sin ningún tipo de builder, funciona totalmente con Elementor, por supuesto, funciona totalmente con Bricks, al 100%, con lo cual, o sea, te puedes atar si quieres o no a un builder, ¿no? Así que está genial y es compatible con todo, ¿no? Al final, las cosas que están hechas para WordPress, pues nos da igual, ¿no? Luego lo que pongamos por encima. Y, por supuesto, antes de entrar en ejemplos, quería hacer mención a más juguetes que tiene la suite un poquito de play diseñado. Tenemos uno que se llama JetSmart Filters, que, bueno, nos permite hacer filtrado, los típicos botones para filtrar por lo que sea, de tipo rango, de tipo no sé qué, bueno, el típico filtro está muy bien siempre en tiendas, en de todo, ¿no? Y, especial hincapié, en JetFor Builder, que se ha convertido en una de las herramientas para mí más interesantes últimamente, porque, aparte de que es gratis, su base, lo que utilizo yo, y hago cosas bastante raras, y lo que utilizo yo, el 95% de lo que uso es gratis, o sea, viene con lo gratis. Tiene add-ons de pago, pero son como muy especialitos, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir JetFor Builder? Es un sistema de formularios, pero formularios avanzados, dinámicos. Un formulario no es solamente un contacto, ¿vale? Un formulario donde envías un contacto y ya está. Puede ser muchas cosas. Puede ser un formulario donde una persona se puede registrar como, lo diré, como poseedor de un inmueble y subir ahí su inmueble a nuestra web, por ejemplo, ¿vale? O puedes, bueno, desde registrar usuarios, o sea, conectarlo con Make, hacer una automatización, eliminar posts, que cada uno tenga su propio panel para hacer cosas. El administrador de la inmobiliaria podría tener su propio formulario para vincular agentes con inmuebles. O sea, un formulario realmente es dar interactividad con el contenido de la web, ¿no? Y con la estructura que tenemos. De hecho, muchas veces un formulario no es más que un botón. Por ejemplo, en alguna de las páginas web que hago, pues hay una serie de listas, imagínate los inmuebles, y hay un botón a la derecha de eliminar inmueble. Por ejemplo, todo esto en el frontel. Ese botón de eliminar inmueble es un formulario con una acción de enviar. O sea, que tiene un botón y ya está. Pero es un formulario también, ¿vale? O sea, al final el formulario no es solamente lo que estamos pensando ahí con unos cuantos campos y un botón de enviar. Es una acción y luego ya lo que lleve dentro, ¿vale? Y esto es una herramienta muy interesante para jugar con Jet Engine, ¿vale? Pues voy a terminar con algunos ejemplos. Voy a poner aquí unos ejemplos, voy a hablar y luego lo haremos. Son ejemplos además reales que los que estáis en la comunidad y tal, pues habéis visto que lo hemos visto mil veces y ejemplos que hemos estado haciendo muchas veces. El típico, por ejemplo, es el directorio de anuncios. ¿Cómo haríamos un directorio de anuncios clasificados? Lo clásico sería vamos a buscar un plugin que sea un business director y pro, que sea no sé cuantos, que sí, que están muy bien, pero ya no nos va a hacer falta buscar plugins ni nada. Vamos a crearlo nosotros con Jet Engine, vamos a ser creativos con la funcionalidad. ¿Qué me hace falta? Bueno, pues me crearé un custom post-type de anuncio clasificado. Quizá tenga un par de roles para diferentes usuarios, me crearé unos formularios para que puedan subir esos anuncios. Me voy a hacer una serie de consultas. Quiero, por un lado, una consulta general de anuncios y, por otro lado, quiero una consulta donde aquellos que pagan más esos anuncios que han subido salgan primero para sacar esos listados. ¿Veis? Y vamos construyendo nosotros. Yo decido cómo es todo, ¿no? Eso es lo que nos da esto. Igual que cuando un builder decidimos el diseño, aquí nosotros decidimos la funcionalidad, ¿vale? He visto hacer, pues eso, un sistema de fichaje, hacerlo mucho, pues para una empresa donde los empleados fichaban, tal, luego se mandaba también con un QR y luego además salían, no lo he mencionado, pero, por ejemplo, entre las herramientas chulas que tiene también Jet Engine, es la creación de gráficos. Gráficos tipo barras, tipo tarta, lo que sea, con los datos estos que tenemos. Entonces, claro, un sistema de fichaje y podríamos ver quiénes iban poco, quiénes iban mucho, la frecuencia, tal, o sea, puedes hacer todo tipo de gráficos. La agencia inmobiliaria, acabamos de mencionar muchas opciones. Ligas deportivas, también conozco un caso muy concreto, una aplicación donde se puede subir todo esto hecho con Jet Engine. Datos de una liga, por ejemplo, para una liga deportiva, con jugadores, con sus datos, con sus fichas, sus gráficos, todo esto, repito, desde el frontend sin tener que entrar al backend, es lo bonito, ¿no? Y pongo como ejemplo el último e-commerce, bookommerce, podría ponerlo directamente, porque no solo sirve Jet Engine para ponerlo individualmente como plugin central y ya está, sino que podemos hacer combo con otros plugins que nos den muchas funcionalidades. Por ejemplo, si te vas a montar a una tienda online o casi cualquier cosa transaccionable, yo siempre suelo recomendar bookommerce. ¿Por qué? Pues porque básicamente a la hora de tener, yo qué sé, de gestionar, de tener muchas pasarelas de pago de todo tipo, de poder encontrar plugins o funcionalidades, por ejemplo, para generar facturas. Hay muchas cosas que ya nos va a dar bookommerce, evidentemente, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, a un bookommerce le añado Jet Engine, voy a poder jugar con esa información, voy a poderme hacer un listado de los productos más vendidos y no sé qué y poder diseñarlo, que es que eso es lo importante. Cuando os he dicho que mostramos listados, el listado lo diseñas tú a mano, como quieras, igual que cuando estás en Elementor, eso es lo bonito, ¿no? Entonces, puedes mezclar bookommerce y puedes mezclar tu creatividad funcional, que estoy llamando yo, de Jet Engine para, con los mismos datos que tienes en bookommerce, hacer cosas muy interesantes. No está en la lista, pero por ejemplo, el otro día estuve ayudando a un chico a hacer un proyecto súper bonito donde era un restaurante y lo típico de que cada plato, todo esto con campos y tal, tenían sus alérgenos, ¿no? Cada uno era, pero es que había hecho un panel de control donde tú le dices a qué eres alérgico y a qué no y tal, para que luego los listados del frontend, si tú quieres lo marcas y solo ves los platos que tú puedes comer automáticamente. Entonces, puedes jugar a un nivel como que tú vas, y eso, en ese caso no era, no era bookommerce en ese caso, pero imaginaos que podría haber sido bookommerce porque es una tienda, pero puedes mezclar eso con lo que tú has personalizado a nivel de función, ¿vale? Así que, bueno, nada más, realmente, eso es un poquito de lo que os quería comentar. Por supuesto, bueno, hago un poquito, pues bueno, mi spam, ya sabéis, tenéis aquí la máquina branding.com que es mi comunidad, donde os invito a entrar si queréis y en negocios y golpes también a la hora de trabajar con clientes. Y nada, muchísimas gracias por venir y cualquier pregunta, tanto ahora como durante todos los días, por favor, preguntadme porque me encanta hablar, ya lo veis. Muchísimas gracias, Janik, eres mi ídolo, mi ídolo total. Y sí, por supuesto, ahora viene el trono de preguntas, ¿tenéis alguna pregunta? Yo creo que sí, ¿no? Interesante porque, bueno, es una pasada. Muy bien. Hola, en cuanto al constructor de formularios, ¿alguna de los módulos de pago tiene para generar PDFs con los datos que se rellenen? Actualmente, ellos están desarrollando un módulo para hacerlo, pero yo actualmente lo único que hago es engancharlo con cualquier servicio a través de un webhook. Por ejemplo, en Mail, con cualquiera de estos, lo enganchas con esto y te puede generar PDFs. Actualmente es ese. Si no, si lo que necesitas hacer es un PDF, hombre, yo casi te diría que utilices cualquiera de las librerías que hay para PHP, además es una chorrada, y lo puedes mezclar con este formulario, ¿entiendes? Porque una de las cosas que tiene Jeffer Miller chulas es que no solo tiene una acción de call webhook, tiene una acción de call hook. Entonces, al final puedes hacerte tu función que te dé la gana. Entonces, oye, cuando lees al botón de enviar, me haces lo que yo quiera. Entonces, como tú puedes utilizar cualquier librería PHP, puedes usar eso. Si no, incluso te diría que puedes usar plugins como, por ejemplo, pasa que ese solo está para dentro, El dynamic.oos que tiene la web esa, ese te permite diseñar PDFs más elementoril, ¿no? Ese plugin, y sería una alternativa. Pero en el caso de Jeffer Miller, eso le falta y lo están desarrollando para alternativas. Gracias, Janik. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Hola, Janik. Gracias por tu ponencia muy interesante. Quería preguntarte, porque gracias a ti, a tus videotutoriales en YouTube, descubrí el plugin y me salvó de una página web que tenía que hacer un directorio de empresas, poner unos filtros para seleccionar la ciudad, el tipo de empresa, cuando las plantillas normales no tienen esos filtros. Porque una plantilla normal, inicio, quiénes somos, el blog, puedes instalar el WooCommerce que te hace la tienda online, pero no tiene esa capacidad de una plantilla normal, por lo menos que yo conozca, no sé qué sea, de pago de TeamForex o lo que sea. Entonces, gracias a ti, a tus videotutoriales, lo cual te agradezco que compartas tu conocimiento. Pero sí que vi, a pesar de que conseguí hacer la página web sin programar, con PHP ni meterme en las tripas de WordPress, vi que era una monstruosidad de plugin, de lo bueno que es, quiero decir, con muchísimos cambios, muchas opciones y vi también que la curva de aprendizaje es un poco larga, por lo menos en mi caso. Como digo, conseguí hacer lo que quería, pero vi muchísimas opciones. Entonces, vi también que en tu canal de YouTube hacías un curso de GenEngine para aprender a utilizarlo y mi pregunta es, ¿en tu opción de membresía ofreces algún tipo de formación más, ya no te sabría decir, actualizada o algún tipo de otro tipo de formación por la que, en mi caso concreto, estaría dispuesto a pagar por ese tipo de formación o simplemente lo que tienes en YouTube es lo que, la formación que yo... Son conceptos muy distintos. Mira, te voy a responder además de manera general para que sirva para un aprendizaje y no sea solamente una pregunta corporativa. La idea principal, por ejemplo, por lo menos yo cuando enseño, es que tú detectas un problema y cuando tú ves que hay un problema entonces es cuando te dan ganas de investigar una posible solución y tú no vas a entender soluciones hasta que no veas el problema. Puede ser un poco obvio pero por eso a mí nunca me ha gustado cogerme un libro y aprenderme cómo funciona algo. No tiene sentido que una persona vaya al canal de YouTube ahora mismo y se vea a GenEngine así porque sí, entero. Hombre, ahora con esta introducción que has hecho igual sí, pero tienes que ir como enfrentándote a pequeños problemas. Te viene un cliente, necesito hacer una inmobiliaria, pues tendré que, ¿cómo puedo hacer algo que haya inmuebles? ¿Vale? Y vamos al tema de los inmuebles, vamos al custom post type y vamos haciendo y vas aprendiendo según vas superando eso porque si no es muy difícil, ¿no? Ahora voy a dar la ronda, ¿eh? Entonces, por un lado está la fase en la que una persona aprende cómo funciona WordPress. A mí lo que me gusta de mis cursos básicos de YouTube no es que yo te enseñe cómo funciona Elementor o cómo funciona JetEngine sino que sin que te des cuenta aprendes cómo funciona WordPress. Aprendes lo que es un post type, lo que es un meta, lo que es una taxonomía. Eso es lo que aprendes sin tú creerlo. Y eso es bueno porque mañana te quitan Elementor, te quitan lo que sea y te ponen una herramienta nueva y tú vas a saber hacerlo porque solo te tienes que buscar el botón porque tú ya sabes que lo que buscas es un post type. Te da igual la herramienta. Entonces, JetEngine me parece un buen paso intermedio como puede ser Elementor que de hecho es el que yo recomiendo para empezar para entender cómo funciona pero luego ya que lo preguntas en mi membresía la gente sigue avanzando. El que quiere hay gente que no hay gente que sigue en Elementor y por eso sigo haciendo alguna cosilla también de Elementor pero la mayoría de la gente sigue avanzando y en mi membresía tengo una serie llamada Código WordPress que para mí es de la que más es la que más me gusta que la gente haya visto porque el que se ha visto y ha hecho la serie de Código WordPress sabe hacer una página web completa con todo esto que estamos hablando sin usar ningún plugin todo con código. Claro, para llegar a ese punto para que una persona quiera verse esa serie yo primero quiero que entienda que hay veces que necesitas tener un post type de inmueble y cuando lo ha probado arrastrando luego ya le puedo decir vale, pues ahora vale, que sepas que existe una serie de ventajas que jamás te va a poder dar un plugin sea cual sea y entonces le puedo hacer ese paso porque si existe la posibilidad de hacerlo al revés para gente que venga del mundo de la programación directa ahí sí se pueden meter en mi web y yo tengo mucha gente que ha venido directamente que son programadores y no saben de WordPress entonces se meten directamente a la serie de Código WordPress para ver cómo funcionan sus funciones y ya está pero la gente que yo traigo normalmente no es así la gente que yo traigo no sabe del tema web les llevo por el camino WordPress tatatata y luego el que quiere sigue avanzando yo lo que te recomendaría es la serie de Código WordPress y ahí ¿sabes lo que te da? te da criterio para elegir herramientas cuando tú sabes cómo está hecho WordPress realmente tú vas a tener criterio para decir JetEngine esta vez no no me hace falta tanto otra vez igual dices ostras es que tiene gráficos para hacer gráficos de tarta con no sé qué conectados con no sé cual pues igual en este proyecto lo tengo que usar Elementor venga vale para este proyecto sí uy esta vez no porque no me gusta cómo dejan el DOM no sé qué saber el código te da luego el criterio para poder elegir la herramienta entonces mi recomendación es la serie de Código WordPress en caso de mi web ese sería el camino pero sigo haciendo muchas cosas con JetEngine de hecho la propia serie de Bricks es con JetEngine también un poco no sé si te sirve pues nada hemos llegado ya al tiempo final muchísimas gracias muchísimas gracias Janik a vosotros eres un comunicador bueno maravilloso y desde WordCamp Zaragoza 2024 queremos hacerte este obsequio es una chula muchas gracias muchas gracias llaman o no laman o no 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 Gracias por ver el video.